Con esos recursos. Y justamente hablando de emprendimientos, el siguiente bloque es para que algunos emprendimientos que se han apoyado desde la universidad presenten sus proyectos de una forma muy breve, nada más como una especie de vitrina, digamos, de las cosas que se pueden lograr. Entonces, en primer lugar, le daría la palabra al licenciado Elmer Torres, quien es el coordinador del emprendimiento Biofertilizer. Elmer, adelante. Buenas tardes. Me he indicado, Felipe, si me escuchan, por favor. Sí, sí, le escuchamos bien. Muchas gracias. Buenas tardes nuevamente. Deseo, pues, agradecer en este caso al Instituto de Investigaciones Agrícolas por esta importantísima invitación a este foro, Alternativas y Oportunidades para el Agro Costarricense ante la crisis, ante la crisis global. Importante no solo porque permite visualizar emprendimientos enfocados al sector agro, como es el nuestro, sino porque nos permite también contribuir a paliar la situación de crisis que estamos viviendo a nivel de insumos convencionales en el sector agro. Mi nombre es Elmer Torres y soy el representante de la PAI, la Sociedad Anónima, que es una empresa dedicada a la producción y comercialización del bioestimulante Fertina, que es apto para todo tipo de cultivos. Los hemos utilizado tanto a nivel del sector, en las zonas costeras, tierras de baja altitud sobre el nivel del mar, así como en altitudes superiores a los 1.600 metros. Y en resumidas cuentas, para ir ya aterrizando un poquito, es un bioestimulante 100% natural y orgánico, debidamente certificado, según lo vamos a ver más adelante. No es fitotóxico, que como lo hemos visto en algunas ya presentaciones de este tipo de insumos, fortalece sanidad, vigor y crecimiento en plantas. También contribuye de manera sustancial en lo que es el proceso de mejoramiento y crecimiento radicular, abarcando no solo aspectos de mejoría en raíz, crecimiento de tallo, calidad de follaje y mejoramiento de suelos, sino en los procesos de defloración y de cuaje de frutos. Muy importante recalcar también que actúa sobre cualquier tipo de textura y pH del suelo. Y también con ayuda en lo que son el aporte de nutrientes a los suelos, humedad y estabilidad de acidez, sobre todo en suelos que han utilizado a lo largo de los años mucha carga de agroquímicos convencionales que han incrementado los niveles de acidez. También contribuye en lo que es la parte de intercambio cateónico. Sí, tienen más atribuciones, pero muchas ya han sido mencionadas en las presentaciones previas. Y recalco estas como algunas de las más importantes. En resumidas cuentas, estamos hablando de un biostimulante de uso agrícola que es 100% natural, orgánico, también fortalece la salud de las plantas, restaurador de suelos, trabaja sobre cualquier pH del suelo y es compatible tanto con agricultura orgánica como con agricultura convencional. Esta es una tabla que describe lo que es la composición química de nuestro biostimulante. Sin embargo, no es lo más importante a nivel de operación o de funcionabilidad de nuestro biostimulante. Vemos que los elementos NPK no son elevados, como es normal en este tipo de debios de insumos. Sin embargo, y también posee elementos menores, sin embargo, la quiero mostrar porque a pesar de que no es la fortaleza del biostimulante, es algo que es un poco extraño. Siempre me consultan cuál es la composición química. Bueno, uno esperaría que más bien me estén preguntando sobre la composición microbiana y no tanto sobre la composición química, que sabemos que en este tipo de insumos, de agroinsumos, pues no son elevados. Nosotros pretendemos que con la implantación de nuestro biostimulante, cada vez el agricultor en el campo pueda tener suelos cada vez más fértiles, materias primas de calidad y sanos y un producto de calidad. Me refiero sobre todo a la parte alimentaria, donde bien mencionaba una compañera esta mañana, que según estudios del IRED, de la Universidad Nacional de Costa Rica, importa más de 13 millones de kilogramos de agroquímicos al año. De eso mucho se aplica aquí en nuestros suelos. Se hablaba en la mañana de 18.2 kilogramos de carga de agroquímicos por hectárea de terreno cultivable. En primer lugar, campeones mundiales, en segundo lugar, China. Y allá por tercer lugar está Estados Unidos con alrededor de 2 kilogramos de aplicación de carga de agroquímicos por hectárea de tierra cultivable. Mucho de eso se queda aquí en el país, aproximadamente un 30% se vuelve a reindustrializar aquí en Costa Rica y se reexporta a otros mercados. De manera que lo que estamos teniendo diariamente en nuestras mesas son alimentos cargados de insumos convencionales. Nosotros pretendemos ser una alternativa viable para los productores. Por eso nuestro logo es Lo Hacemos Amigable. Lo Hacemos Amigable desde todo punto de vista. Pretendemos hablar de que es amigable desde el punto de vista del medio ambiente, desde el punto de vista de costos, desde el punto de vista de la obtención de rendimientos. Esta es una tabla muy importante que quería mostrarles porque contrario a nuestra composición química que no es tan elevada, que les mencioné, a nivel de actividad microbiana, tiene una actividad riquísima. A nivel de fijadores de nitrógeno, solubilizadores de póforo y otros elementos que ayudan a lo que son los procesos de crecimiento y de mejoramiento de la calidad de los suelos, como son los actomicetes, bacillus, chicodermas y es muy rico en ácidos únicos y púlbicos de forma natural. Nuestra propuesta de valor, como les mencionaba, pretendemos que sea amigable desde todo punto de vista. Los agricultores que lo utilizaban en las tierras altas, en agricultura, especialmente ellos, en el caso de la lechuga, sacaban al mercado la lechuga a los tres meses de cultivo y con nuestro biostimulante, los que la han utilizado, pues han adelantado el proceso a punto comercial aproximadamente en medio mes, en dos meses y medio, ya pueden estar sacando la producción al mercado. disminución de costos, porque si lo vemos en relación con los insumos convencionales, pues estamos, el año pasado estábamos muy por debajo de los convencionales y este año, que se ha más que duplicado el costo de los insumos convencionales, pues todavía estamos muy, muy, mucho más competitivos con respecto a ese tipo de insumos y este, somos, somos muy, muy, muy accesibles desde ese punto, desde ese punto de vista. También es amigable, ya que no presenta problemas de toxicidad, ni para las plantas, no pico tóxicos, ni tampoco es este, tóxico para las personas, de manera que se constituye una barrera de seguridad en materia de salud ocupacional, porque ningún patrón va a ser demandado por su trabajador o por las familias porque se haya intoxicado. Esta es una tablita bien importante, como les mencionaba, nosotros somos un insumo natural y orgánico. donde está la certificadora alemana donde hace constar que nuestro producto es compatible tanto con la norma de la Unión Europea, la BS-889, sino para los Estados Unidos con la norma 205-105, Japón, y obviamente también de acuerdo a los reglamentos del decreto 29.789 del MACA aquí en Costa Rica. Y también estamos, también estamos, también estamos, evidentemente, registrados en Costa Rica como una, como una, como una firma. Nosotros no somos importadores de minería privada ni del proponado que realizamos acá en Costa Rica. Algunas imágenes que podemos hablarles sobre el desarrollo de plantación, en este caso, de Cavendish, aquí en la zona atlántica donde está, en proyectos de ensayo, se nota un exceso de desarrollo de calidad de follaje y el proceso de aparición de la racina. Este es un ensayo que se ve en una de las mejores parcelas de la finca bananera. Acá también, en la imagen izquierda, está un poquito oscura, si se puede notar. La imagen de la izquierda, pero el testigo que es una plantación de yuca sin haber hecho la aplicación de nuestro simulante. Y a la derecha, la misma planta, un mes después de una sola aplicación, se nota el desarrollo en la calidad de follaje y también en el proceso de realizamiento. No lo vemos aquí, pero también fue una excelente producción en este local. Más imágenes. A la izquierda podemos ver un tipo de, de Malanga, sin haber utilizado nuestro simulante. Y a la derecha, en las condiciones de terreno, con fincas colindantes, estos vecinos, incluso nuestro simulante, el desarrollo de follaje y el peso del tuber, fueron evidentemente superiores. Esta imagen la pongo a modo de comunicidad, pero no deja de ser realidad. La imagen de la derecha es una naranjilla de una persona que aplicó nuestro simulante a nivel de jardinaría de su lugar. Y la de la izquierda es una que ella nos envió, donde dice, de ahí está la que yo obtengo, donde yo habitualmente hago mis compras, sin la aplicación del simulante. Muy buenas experiencias, como les mostraba en las imágenes, a nivel de musasia, lo hemos implementado tanto en banano, a nivel experimental, también en plátano, sobre todo en la especie de curare, algunos, algunos poquito también en especie musasia abatá, pero sí la hemos implementado. Horticultura, como ya les mencionaba, donde los agricultores, pues han acelerado los procesos de corta de su horticultura. Tubérculos, como en buen desarrollo y peso de los tubérculos, hemos tenido casos de tubérculos donde la media anda en 500 gramos, tubérculos de hasta 900 gramos, muy importante para los productores, porque cuando se trata de tubérculos para exportación, específicamente de camote o de ñame, a ellos se les paga por peso, menos de 300 gramos no es calidad de exportación, más de 300 gramos es calidad de exportación. En este caso, ellos muy contentos porque la media anduvo en más de 500 gramos. Igual, lo que se trata de árboles frutales, el proceso de floración y de coaje de frutos es excelente. En el caso de productores de aguacate, donde tenían pérdidas en floración de alrededor de un 90%, aplican un subestimulante y esas pérdidas en floración se reducen alrededor de un 10 o un 5%. También es habitual la utilización en lo que son fincas ganaderas para diferentes pasturas naturales o pastos mejorados, específicamente, por ejemplo, de Cuba 22, para mencionar un caso. Granos también lo hemos implementado como el que me lo mencionaba en zonas altas de alrededor de 1.400, 1.600 metros con excelente proceso de floración y de coaje de granos en café, por ejemplo. Eso es la pequeña presentación que les tenía. Agradecer y reiterar nuevamente el agradecimiento tanto al instituto como también a Auge, porque uno piensa tradicionalmente en los emprendimientos de que está haciendo las cosas bien, pero con el acompañamiento que nos dio Auge y el compañero Keller, pues nos dimos cuenta de que hay posibilidad para mejorar y mejorar bastante. Hicimos una transformación de nuestra marca comercial, sustancial y este, gracias a ellos también y al esfuerzo propio, al acompañamiento que nos dieron. Hoy por hoy estamos escalando en el negocio y vienen cosas mejores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elmer. Muy interesante el emprendimiento. Vamos a pasar a la siguiente presentación que es la de don Carlos Barrantes quien nos va a hablar de su emprendimiento. Se llama Narime y luego pasaríamos a la de Clearleaf que estaba antes, pero por el atraso que tuvimos el licenciado Néstor Zúñiga de Clearleaf tuvo que salir un momento y regresa dentro de un ratito. Entonces, empezamos con Carlos. Adelante. Muchísimas gracias, don Felipe. Voy a proceder a compartir mi pantalla por acá. Gracias. Gracias. Me indican si pueden ver todo de manera perfecta. Perfecto. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, como ya escucharon, mi nombre es Carlos Barrantes y soy el gerente de la empresa Narime. La verdad es que estoy bastante feliz de poder estar por acá contándoles un poco sobre quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos y pues aportar un poco a la situación. Sin más que agregar, comencemos y me encantaría empezar con un dato que creo yo que es bastante acertado y que en realidad es algo que han venido comentando a lo largo del día. Y es que en el 2018 la FAO catalogó a Costa Rica como el cuarto mayor consumidor de agroquímicos por área a nivel mundial. Esos son ligas mayores y creo yo que refleja bastante la dependencia que tiene el sector agro de estos agroinsumos. Una de las razones por las cuales estamos en la situación actual, ¿verdad? Pero, ¿por qué esta dependencia? Bueno, en Narime nos dimos a la tarea de estudiar por un tiempo el sector agrícola y nos dimos cuenta que una de las principales razones es que tanto en Costa Rica como en Centroamérica nuestros sistemas agrícolas no tienen suficiente información. Esto quiere decir que los agricultores no tienen la información necesaria para poder tomar mejores decisiones en el día a día de sus fincas. Y esto, entre otras cosas, conlleva a un mal uso de los recursos como por ejemplo agroquímicos o agua o fertilizantes, etc. Y es por eso que nosotros creamos Narime con el objetivo de ayudar a los agricultores brindándoles información sobre sus cultivos y el entorno que los rodea para que sí puedan tomar mejores decisiones y obtengan mejores resultados. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros instalamos una red de sensores en las fincas, sensores que capturan datos del ambiente y los suben a nuestras nubes donde son procesados por nuestra inteligencia artificial y algoritmos computacionales para finalmente por medio de una aplicación móvil desplegar día a día a los agricultores la cantidad de riego que deben de aplicar en sus fincas. De esta manera, con Narime ustedes conocerán con exactitud los requerimientos hídricos de sus plantaciones y podrán obtener cosechas más saludables y productivas y hago énfasis en saludables y productivas porque esto es de suma importancia. Una planta con riego óptimo es como una persona que cuida su salud, ¿verdad? Una persona que hace ejercicio, cuida su dieta, no fuma. Esto por lo general es una persona que va menos al médico y por ende requiere menos medicina. Lo mismo sucede con una planta con riego óptimo. Esto es una planta saludable que por ende enfermará menos y requerirá de menos agroquípticos. Y en cuanto a producción, bueno, es que nuestros usuarios vieron aumentos de entre un 9% y un 38% en la producción bruta de sus fincas. Esto, claro, dependiendo del cultivo y otras variables de las fincas. Pero en general, con Narime vieron un incremento sustancial de la producción de sus fincas. Estos usuarios de los que les estoy hablando son principalmente agricultores de hortalizas, lechuga, apio, cebolla, entre otros. Pero la tecnología nos ha demostrado que es bastante adaptable a nuevos cultivos. Y de hecho, ya estamos comenzando a movernos a cultivos más frutales y florales. Sin embargo, si usted es un agricultor o una agricultora que cosecha algún producto que no está en estas imágenes, que eso no lo detenga o no la detenga de contactarnos. Porque como les digo, la tecnología se adapta bastante fácil a nuevos cultivos, por lo que esto no debería de ser un mayor problema. Lo que sí son requisitos importantes es que deben de contar con un sistema de riego, porque nosotros no logramos mucho con decirles que deben de aplicar 8 minutos y 37 segundos de riego hoy si no tienen un sistema de riego que les ayude a aplicar esta cantidad. Y además, deben de contar con al menos 2 hectáreas de terreno para poder instalar el sistema. Con este último requisito podemos ser un poco más flexibles en el caso, por ejemplo, de que usted sea un agricultor que tiene varias fincas y quizá hay una finca muy pequeña, pero hay otra más grande que ya nivela o que quizá usted sea, por ejemplo, un asociado de, valga la redundancia, una asociación y entre varios agricultores quieren contratar el servicio. Entonces, ya aquí puede haber un agricultor más pequeño que compensa con uno más grande y ahí se pueden hacer excepciones, pero en general deberían de tener al menos 2 hectáreas de terreno. Hasta el momento les he contado un poco sobre cómo hacemos lo que hacemos, los resultados que pueden obtener con nosotros y el perfil general de los agricultores que trabajan con nosotros. Pero me gustaría poderles explicar bien qué es lo que ustedes consiguen al contratar a Narine. Y es que nosotros ofrecemos un servicio, no un producto y de esta manera disminuimos al máximo la interacción que tienen ustedes con la tecnología y podemos crear una experiencia simple y amigable para ustedes. Como agricultores, ustedes ya tienen muchas cosas en la cabeza y por lo último que se tienen que andar preocupando es cómo instalar un sensor, si está funcionando correctamente, que qué pasa si se jode. No. Todas esas cosas quedan de nuestro lado y es por eso que nuestro servicio incluye todo lo necesario para el uso de nuestros dispositivos. Entonces nosotros estudiamos su finca para determinar el mejor lugar para instalar el equipo. Lo instalamos, le damos el mantenimiento que este necesita a lo largo de todo el periodo del servicio y el que ustedes nos contraten y nos aseguramos de que los sensores estén calibrados correctamente para que la información que ustedes usan sea veraz. Además, ponemos a disposición de ustedes una línea de soporte técnico para que puedan evacuar cualquier duda que tengan sobre la aplicación, los sensores, el sistema en general y demás. Y si eso no es suficiente, bueno, no se preocupen que además incluimos visitas de seguimiento en campo para poder resolver problemas más complejos. Y además, nuestro servicio incluye una prueba gratuita de un mes para que ustedes puedan ver cara a cara lo que es nuestro servicio y la tecnología que ofrecemos. Los costos, ¿verdad? Es bastante es bastante bueno hablar en general de la herramienta, pero siempre nos pregunten por los precios. Pero déjenme demostrarles que esto es una herramienta bastante accesible para todo lo que ofrece y es que nosotros vendemos por medio de una tarifa mensual que depende de la extensión del terreno. Para fincas pequeñas de entre 2 y 4 hectáreas, la tarifa mensual es de 300 dólares por hectárea al mes. Para fincas un poco más grandes de 5 a 9 hectáreas, la tarifa es de 300 dólares por hectárea al mes. Y para fincas un poco más grandes de 10 a 25 hectáreas, la tarifa es de 250 dólares por hectárea al mes. Para fincas mayores, claro que se puede, pero ya ahí es una negociación más caso por caso para que al agricultor incluso le salga todavía mejor. Pero, a pesar de que nosotros definimos una tarifa mensual, esto no significa que ustedes deben de pagar mes a mes, de hecho ustedes tienen un plazo de pago de 3 meses. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que ustedes usan nuestra tecnología y servicios durante 3 meses completos y al final nos pagan. Solamente hay una excepción que es el primer trimestre, acá sí pagan en dos tractos iguales, uno al inicio y uno al final para así cubrir la logística del comienzo del servicio, pero de ahí en adelante se paga cada 3 meses. Eso sí, deben de contratar nuestro servicio por al menos 6 meses, dos pagos trimestrales. Entre todos sí podemos, ¿por qué? Bueno, cuando nos invitaron a este foro la verdad estábamos bastante felices de poder venir y exponerles las herramientas innovadoras a las que ustedes tienen alcance para poder sobrellevar mejor esta situación, pero realmente queríamos ir un poco más allá y aportar un granito de arena en esta situación para que entre todos salgamos adelante y es por eso que les traemos una oferta especial para los agricultores que nos están viendo por este medio y es que para los primeros 5 agricultores que nos están viendo por este foro que contraten nuestros servicios les haremos un descuento especial del 25% para el primer contrato. Es decir, los primeros 6 meses de servicio van a tener un descuento del 25%. Así que ya saben, de esta manera pueden acceder todavía más fácilmente a estas herramientas que les van a ayudar a salir adelante. Ahora, quería comentarles que también tenemos soluciones para esas grandes empresas agrícolas y cooperativas que cubren miles de hectáreas y es que a inicios de este año entablamos relaciones con una empresa europea llamada Tupol Agro para poder importar a Costa Rica sus servicios tecnológicos y que el agro costarricense se vea beneficiado. Son dos servicios en concreto. El primero es una plataforma que se llama AgroAdvisor que utiliza imágenes satelitales e inteligencia artificial para proveer información sobre los cultivos. Ustedes podrán acceder a información sobre la salud, nutrición y humedad de sus cultivos. De esta manera, por ejemplo, puede ser muy fácil que ustedes detecten que una zona en una gran extensión de terreno está teniendo déficit nutricional e incluso pueden setear una alarma para que el técnico encargado de esa zona le llegue un correo notificándole de la situación, entre otro montón de funcionalidades que no vaya a cubrir acá por el tiempo. El segundo servicio es de la creación de modelos predictivos personalizados que incluyen incluso alertas de WhatsApp. ¿Qué significa esto? Esto significa que si usted es una empresa, por ejemplo, que cultiva piña y le interesa poder predecir la aparición de una enfermedad, nosotros podemos poner a su disposición modelos de inteligencia artificial que puedan predecir la aparición de esa enfermedad e incluso enviar alertas de WhatsApp a las personas involucradas. Esto se puede utilizar en un montón de cultivos, no solamente piña, esto era un ejemplo, pero en general pueden predecir aspectos como este o incluso, por ejemplo, la cosecha que van a tener en sus cultivos. En general, esta relación con esta empresa va a traer inclusive más servicios por lo que se les interesa, no olviden contactarnos para poderles explicar más a fondo cada uno de ellos. y sin más que agregar, les agradezco muchísimo por su atención, por acá dejo mi información de contacto para que nos puedan contactar, aprovechen la oferta y los servicios y en un momento voy a WhatsApp, perdón, a Facebook en caso de que incluso tengan preguntas para poderles responder por ahí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, es muy interesante. Realmente, como decía por ahí algún profesor mío en mi doctorado hace no sé cuántos años, dice, muchas veces sustituimos información por plaguicidas y a veces es lo que hacemos, ¿verdad? Pagamos plaguicidas cuando no sabemos exactamente qué es lo que está pasando con una especie de seguro de cosechas y más, ¿verdad? menos manejo de información. Así que este es un tema sumamente interesante. Gracias, Carlos. A ustedes. Don Aarón Fajardo que tiene un emprendimiento que se llama OxiFire. Aarón, adelante. Buenas tardes. Muchas gracias, don Felipe por compartir mi pantalla. Gracias. Gracias. Mi nombre es Aarón Fajardo y el título de la presentación es El uso del agua oceanificada en la agricultura costarricense, ya que describe el proceso de desarrollo que hemos estado con la ayuda de AUGE y con la ayuda inicialmente del IEA también a través del CIPROC y que nos ha llevado hoy a presentarles este título con la esperanza de describirles una alternativa que creemos que puede jugar un rol útil y de valor por sus características especiales y nuevas si la integramos a los programas de manejo de los agricultores, en particular para sobrevenir estas crisis en cuestión. Entonces, vamos a empezar hablando un poco acerca de la tecnología y su potencial. Me voy a apoyar un poco en algunas referencias externas que han documentado muy bien lo que les quiero exponer pero también vamos a hablar acerca de los usos que le estamos dando aquí en el país y algunas de las perspectivas que contemplamos. Entonces, la tecnología se fundamenta en las características especiales del oxígeno, en particular tres de ellas. La primera, como su nombre lo sugiere, es que el oxígeno es una sustancia altamente oxidante, altamente reactiva. Además, es una sustancia altamente abundante que está rápidamente accesible a nosotros en nuestras propias caras conformando el 20% del oxígeno del aire que respiramos. Y por último, que le podemos hacer esto. El oxígeno es tan reactivo que normalmente sus átomos se encuentran en pares pero si los exponemos a suficiente energía, en nuestro caso con una descarga eléctrica de varios miles de voltios, podemos separar estas moléculas y formar momentáneamente grupos de tres átomos de oxígeno que llamamos ozono y que son una de las moléculas más oxidantes que existen, lo supera el flúor, pero el flúor no es tan abundante como el oxígeno que es de los más abundantes en el universo. Así que está disponible para nosotros siempre y cuando podamos hacer este proceso. Ahora, el ozono tiene la capacidad de albergar una enorme carga electroquímica y nos sirve como un vehículo para transportar esta carga. Afortunadamente el ozono es muy soluble en agua. Entonces, en esta diapositiva describo cómo el ozono actúa sobre los microorganismos. Aquí pueden observar esporas de coletótricum globesporioides causante de la antagnosis como lo observan aquí y cómo estas esporas fueron expuestas a concentraciones crecientes de ozono y pueden observar el efecto completamente destructivo que tiene el ozono sobre estas esporas y así como es una sustancia biocida. Aquí podemos observar platos Petri inoculados con Rastonia solanacearum que es una bacteria que ocasiona la malla bacteriana una enfermedad de gran importancia a nivel mundial y los platos fueron asperjados con concentraciones crecientes de agua zonificada y pueden observar aquí también el efecto biocida que nos provee. Entonces la iniciativa de aplicar el agua ozonoificada a los cultivos agrícolas para aprovechar sus características biocidas ha sido llevada a cabo en distintas partes del mundo como Japón España Italia México Ecuador pero las condiciones de producción de estos sitios son muy distintas a las que podemos encontrar aquí en Costa Rica así que en Oxifire nos hemos dado a la tarea de adaptar o tropicalizar esta tecnología y poder maximizar el alcance que esta pueda tener en todas las operaciones agrícolas que la puedan utilizar eso nos ha llevado a ofrecer un generador de agua zonificada para uso agrícola como lo observan por acá se tiene la capacidad para zonificar volúmenes de agua entre 200 y 1000 litros entre 20 y 30 minutos a concentraciones muy altas para realizar incluso desinfecciones de suelo se alimenta desde la pared con 220 voltios y tiene un control automático la dosificación para maximizar la simpleza del uso del equipo en el campo y además está diseñado especialmente para ser utilizado en las condiciones del campo de productores hortícolas esta es la funcionalidad del equipo el equipo toma el aire y junto con la alimentación eléctrica de la pared toma el oxígeno del aire y lo carga eléctricamente para inyectarlo al agua que entra por aquí y posteriormente ya salir el agua cargada eléctricamente de esta manera podemos conectar el equipo a tanques y recircular el agua a través del equipo hasta que logremos una concentración según lo necesitemos para el uso que le vamos a dar aquí a la derecha pueden observar el agua ozonificada siendo producida el equipo utiliza un proceso de coloidización en el cual el ozono es introducido al agua en billones de micro nano burbujas que se acumulan en el agua y aumentan la durabilidad de este gasto en reactivo ahí en el agua y con su diseño podemos movilizarlo a través de distintas fincas agrícolas e integrarlo fácilmente a los sistemas ya operantes ahí en las operaciones con el agua ozonificada podemos hacer aplicaciones al suelo en general tenemos dos tipos de aplicaciones la primera de desinfección y luego de estimulación de crecimiento la desinfección las hacemos al inicio del ciclo de cultivo y afortunadamente en el contexto de este foro la seguimos con inoculaciones de microorganismos benéficos y de incorporaciones de materia orgánica líquida y sólida y luego hacemos aplicaciones de estimulación de crecimiento que son a una dosis mucho menor en general estas aplicaciones nos proveen oxigenación del suelo aumenta la disponibilización de nutrientes para las plantas y producen la floculación o agregación de las partículas del suelo favoreciendo la conductividad del agua en el suelo con todos estos efectos logramos estimular la productividad en esta diapositiva se muestran los resultados de dos estudios realizados uno en el cultivo de tomate y otro en el cultivo de pepino a manera de ilustrar este efecto aquí a la izquierda tenemos plantas de tomate que fueron expuestas a riego con dos concentraciones de ozono en el agua de riego y aquí se observa en términos del área foliar y del peso seco de la parte aérea como las aplicaciones de agua sonificada en concentraciones crecientes aumentan el crecimiento de las plantas aquí tenemos la productividad de fruta por maceta en plantas de pepino regadas con dos contracciones de agua ozonificada y sometidas a tres regímenes hídricos a 100 80% y 60% de la capacidad de campo de este suelo en macetas y pueden observar como el riego con agua ozonificada en concentraciones crecientes aumenta la productividad en cerca de un 20% en este caso y además aumentó también el desempeño de las plantas en condiciones de estrés hídrico aquí observamos el efecto de desinfección del agua ozonificada en el suelo aquí podemos observar los resultados de un estudio realizado con aplicaciones de agua ozonificada a un suelo de producción de fresa en el cual se comparó esta aplicación con la aplicación de metam sodio uno de los desinfectantes de suelo más eficaces y más utilizados en la actualidad y pueden observar como después de la aplicación los resultados con el agua ozonificada fueron comparables con los resultados de la aplicación de metam sodio en el caso de hongos y bacterias pero también en el caso de nematodos con la gran ventaja de que una vez que el ozono actúa simplemente se degrada en el oxígeno que respiramos nosotros y que también respiren las bacterias aeróbicas y los microorganismos aeróbicos además de eso el agua ozonificada tiene la capacidad de degradar plaguicidas tanto en el producto final que cosechamos como en el suelo en este cuadro se muestran una lista de distintos productos plaguicidas agrícolas que se han demostrado que pueden ser degradados mediante el uso del ozono tenemos algunos de nuestros mejores amigos como el macosep el clorpirifos el paracuat el bromacil entre muchos otros de esta manera cuando aplicamos agua ozonificada al suelo no solamente estamos evitando dejar algún residuo que pueda perjudicar a la microbiología endémica del suelo sino que también estamos oxigenando el suelo y favoreciendo la proliferación de microorganismos aeróbicos y además tenemos el potencial de degradar residuos de plaguicidas que quedan ahí en el suelo podemos utilizar este agua ozonificada para realizar aplicaciones foliares y así podemos lograr el control de etrópodos pequeños como ácaros mosca blanca entre otros y podemos estimular la producción de ácidos alicílicos almonatos y antioxidantes que todas son sustancias que estimulan la defensa de la planta ante plagas y enfermedades y su tolerancia al estrés en general estas aplicaciones foliares también pueden tener un efecto directo sobre algunos hongos aquí podemos observar hojas de pepino tratadas con agua sonificada en comparación con dos testigos y como en este caso ellos mostraron como el agua sonificada es capaz de prevenir la infección de mildiu polvoso entonces tratamos de imitar un poco este estudio y lo hicimos en zucchini con mildiu polvoso y en este caso comparamos la preparación de agua sonificada que utilizamos nosotros con nuestros equipos mediante la colonización y lo comparamos con el método más tradicional el que usan más los españoles y los mexicanos que es simplemente disolviendo el ozono y observamos como la colonización también favorece en este caso la acción biocida contra hongos en las hojas en este caso de mildiu polvoso y podemos observar el efecto de las aplicaciones foliares en términos de la afectación de arañitas rojas en tomate a lo largo del tiempo entonces evaluamos tres tratamientos bueno dos tratamientos un tratamiento con agua sonificada y un tratamiento químico y lo comparamos con un testigo absoluto entonces aquí abajo mostramos las aplicaciones foliares del tratamiento con agua sonificada en celeste se muestran las aplicaciones de agua sonificada foliares en verde se muestran las aplicaciones de plaguicidas permitidos en agricultura orgánica y aquí abajo mostramos las aplicaciones foliares que recibió el tratamiento químico en este caso en el naranjado se muestran las aplicaciones de plaguicidas sintéticos para ácaros y podemos observar aquí el tratamiento aquí el tratamiento con agua sonificada en la línea punteada el tratamiento químico y el tratamiento y el testigo absoluto y podemos observar como sin ninguna aplicación de ninguna acaricida sintético y solamente con el agua sonificada podemos controlar esta plaga en la salada de tomate a lo largo del tiempo entonces para resumir así es como se ve un cultivo tratado con agua sonificada aquí a la izquierda observamos un cebollal en Tierra Blanca con aplicaciones de agua sonificada al drench y a las hojas en comparación con su lote contraparte solamente recibiendo el manejo convencional de la agricultura podemos observar plantas más vigorosas más sanas y que por supuesto terminaron produciendo más bulbo entonces de esta manera actualmente estamos trabajando en identificar las especificidades por cultivo y por agroecosistema para seguir optimizando los resultados y el valor que los agricultores pueden sacar a partir de nuestra solución estamos desarrollando dosificaciones específicas para cultivos particulares y estamos desarrollando el hardware y el equipo y les contamos esto de alguna manera para invitarlos a que si alguno les interesa nosotros quedamos a la orden y podemos colaborar aquí les queda mi información no me puedo conectar a Facebook pero cualquier cosa aquí les queda mi número y correo muchas gracias muchísimas gracias a Ron por este este trabajo tan interesante que estamos haciendo la siguiente expositora ya tuvimos el placer de tenerla en la mañana hablando sobre biofertilizantes y bioplagicidas este y biocontroladores perdón y ahora nos va a hablar sobre un emprendimiento también que ha desarrollado en la universidad de costa rica estoy hablando de la ingeniera marina chavarría adelante marina de nuevo muchísimas gracias don felipe tengan todos y todas muy buenas tardes y este sin más preámbulo paso a a dar a conocer el proyecto se puede ver si muy bien gracias muchas gracias a usted bueno nuestro proyecto se llama bioles de costa rica bioles es el el nombre que se que la universidad registró a este a nuestros productos biológicos esto es una investigación realizada en la universidad de costa rica por el laboratorio de microbiología agrícola del centro de investigaciones agronómicas quiero iniciar dando un agradecimiento a la vicerrectoría de investigación a través de la dirección de promoción e innovación y vínculo para el desarrollo de provit que abarca las unidades de auge proinnova y élice así como a la dirección del centro de investigaciones agronómicas y a la universidad de corea por permitirnos formar parte de estos proyectos cuál es el problema que nos que queremos solucionar con este tipo de de proyecto que bueno se los mencionaba temprano dejar de que costa rica ocupe el puesto número uno en el uso de agroquímicos a nivel mundial según el IREP de la universidad nacional como se mencionó en el año 2020 ingresaron a nuestro país una cantidad de agroquímicos aumentó un 37% un 37% de agroquímicos en los últimos cinco años y optar por una alimentación más limpia en nuestras mesas ¿verdad? que que los productos que llegan a nuestras mesas puedan ser libres de agroquímicos ¿cuál es el objetivo? reducir el uso de agroquímicos a partir del escalamiento de los bioles con el fin de que los productores accedan a productos de alta calidad y amigables con el medio ambiente en función de desarrollar una agricultura más sostenida ¿qué son los bioles? bueno son productos biológicos que ya han sido validados por años y que se comercializan en el laboratorio de microbiología agrícola del centro de investigaciones agronómicas que sirven como biofertilizantes y o para el control de plagas y enfermedades de los cultivos se encuentran en estos momentos ya en una etapa de escalamiento nuestro propósito es aumentar su uso por parte del sector agropecuario los bioles se encuentran desde hace ya varios años en el mercado nacional contando con una amplia cartelera de clientes en la actualidad y ya es hora del escalamiento ¿verdad? que nos permite aumentar la cantidad de productores y la variedad de los cultivos a los cuales podemos llegar ¿verdad? el espacio uno de los problemas y que ya necesitamos escalar es que contamos con un espacio que se nos hizo pequeño ¿verdad? se nos creció el niño y no tenemos un espacio para seguir produciendo y otra de las cosas es que no es una de las metas de la Universidad de Costa Rica la venta a gran escala de este tipo de venta de servicios ya nosotros digamos producimos a gran escala ¿verdad? ya son camiones los que vienen por los productos y este ya es hora que se haga el escalamiento ¿cómo vamos a llegar a nuestros productores? bueno nos hemos planteado en este proyecto que una de las cosas más importantes y que el productor necesita es un acompañamiento personalizado acorde con la situación de cada productor ¿verdad? en la mañana el doctor Enríquez nos hablaba de que en una misma finca ¿verdad? en un mismo terreno hay parches lo que llamamos en agronomía parches ¿verdad? diferentes con problemas diferentes y por supuesto que lo que yo le recomiendo a un productor no va a ser exactamente igual a lo que le puedo recomendar al otro son problemas muy diferentes si a uno lo ataca fusarium al otro lo está atacando risotonia si uno tiene un problema de minador el otro tiene un problema con el picudo no le puedo dar como una receta a todos igual ¿verdad? entonces vamos a dar un acompañamiento ¿verdad? que ya lo estamos dando ¿verdad? y él ha sido parte del éxito de la venta de este tipo de productos vamos a darles capacitaciones que es sumamente importante para que aprendan a utilizar este tipo de productos que vean que estamos a su lado ¿verdad? que hay este nuevas llamemos nuevas alternativas de producción ¿verdad? les daremos charlas haremos parcelas demostrativas identificando aquellos productores este líderes de la zona en donde se puedan hacer días de campo y los productores los demás productores puedan asistir medios de comunicación y redes sociales a través de cooperativas y cámaras de productores entre otros como les decía ya este los violes están siendo utilizados y y damos ese acompañamiento ¿verdad? nosotras mismas desde un inicio si teníamos que ponernos una bomba para demostrarle cómo se aplicaba cómo se usaba lo hacíamos ¿verdad? este no es el caso ya en la actualidad porque ya los años pesan ¿verdad? entonces este pero siempre tenemos ese acompañamiento la propuesta de valor único ¿verdad? de los productos es que es una investigación realizada por personal de la universidad y con el respaldo de la UCR como les mencionaba temprano una de las cosas muy importantes cepas nativas de Costa Rica ¿verdad? son formulados con más de una cepa obtuvimos logramos obtener por años de investigación una excelente formulación 30 años de experiencia en el uso de control biológico amplia experiencia en la aplicación de los bioles a nivel de campo además del conocimiento agrícola que tenemos como agrónomos el equipo está formado tenemos biólogos tenemos agrónomos está la doctora Uribe como microbióloga y una de las cosas que al productor le gusta más es que es un precio tiene un valor al alcance de todos nuestros productores y para para terminar este estoy convencida de que el escalamiento de los bioles en Costa Rica tendrá un impacto positivo la relación del productor con el campo disminuyendo el uso de agroquímicos y su afectación negativa sobre el medio ambiente y la salud humana mal haríamos si colocamos en el centro de este escalamiento una visión estrictamente economista una gran oportunidad para actuar en consecuencia con nuestro propósito ético como universidad pública devolviendo a la sociedad por medio de este proyecto un poco de lo mucho que de ella hemos recibido muchísimas gracias por la oportunidad creo que cumplí el tiempo y les voy a conocer el proyecto Bioles muchísimas gracias muchísimas gracias Marena por esta interesante presentación este interesante proyecto el último emprendimiento que vamos a ver es el llamado Nostoc y va a presentar el licenciado Alejandro Gómez Alejandro buenas tardes don Felipe muchas gracias voy a compartir pantalla enseguida se logra ver la pantalla perfectamente bueno muy buenas tardes a todos mi nombre es Alejandro Gómez y mi figura es como el emprendedor yo soy egresado de la Universidad de Costa Rica sede del Atlántico he trabajado bastante con el CIMAR de ahí salió también mi tesis de licenciatura con la cual fundamentamos conocimientos para la creación de este proyecto Nostoc básicamente el proyecto Nostoc se basa en la utilización de una cianobacteria endémica de Costa Rica endémica de la zona de Turrialba como fertilizante nitrogenado tenemos un equipo vasto en el cual se encuentran tanto biólogos como ingenieros agrícolas y también agrónomos podemos ver con el puntero al doctor José Francisco Aguilar el doctor Ronald Campos encargado de la ingeniería y biosistemas en la parte de fisiología vegetal y coordinación del grupo encuentran Don Werner Rodríguez la parte de crecimiento y reproducción de la alga la doctora Ana Margarita Silva Benavides y también como producción en masa y amplia experiencia en el crecimiento en cultivos extensos de cianobacterias el doctor Giuseppe Torcillo el principal problema es que muchos productores buscando la producción y el rendimiento utilizan de mala manera los fertilizantes sobre dosifican los campos intentando llegar a altas producciones y alto rendimiento que equivale a mayores ganancias pero no siempre les sale de la manera que ellos quieran tienden a contaminar los campos y no solo los campos el nitrógeno a ser un elemento tan móvil se puede ir para la atmósfera por medio de desnitrificación o se puede elixiviar también para nosotros lograr fijar el nitrógeno del aire ocupamos tener una industria muy grande con alta presión y alta temperatura un proceso que se llama Harvard-Bosch con la cual rompemos los enlaces dobles del nitrógeno y logramos pasar del gas al sólido tal cual lo tenemos la uria también podemos hablar de las cianobacterias como una alternativa costarricense puede ser una alternativa a nivel costarrica como una biofertilización nitrogenada que nos brinda aparte de eso una soberanía alimentaria o por lo menos un acercamiento a la soberanía alimentaria porque nosotros a pesar de no tener minas ni tampoco la industria para fijar el nitrógeno logrando producir estas cianobacterias podemos fijar no solo nitrógeno sino dióxido de carbono en el proceso de creación del nitrógeno disponible para las plantas de manera orgánica ahora bien parte del problema es que el mundo ha ido creciendo se ha ido avanzando en cuestión de de estos últimos años y se pronostica que vamos a tener un crecimiento hasta llegar a 9 billones a partir del 2050 entre más gente esté en el mundo va a haber más demanda de comida va a haber más demanda de fertilizantes también dicho para la producción de nuestros alimentos respecto al movimiento y a la utilización del nitrógeno en el ambiente como les hablé ahora se pierde alrededor de un 50 o un 70% como podemos ver en la imagen a la hora de aplicar el campo de arroz el nitrógeno en específico la uria vemos como se puede perder por desnitrificación o por lixiviación entre más intentemos aplicarlo más vamos a perder y una vez lixiviado yéndose para los mantos acuíferos podemos contaminarlos ahora bien la xenobacteria anosto como la podemos ver en las imágenes ella tiene sus heterocistes que son unas cédulas especializadas por las cuales ellas mientras fijan el nitrógeno del ambiente lo pueden guardar en dicha célula especializada para después utilizarlo ahora bien la xenobacteria también provee otros beneficios a la atmósfera parte del calentamiento global podemos ir acolchonando un poco el impacto que le estamos haciendo a la atmósfera también a la parte del suelo todo lo que he dicho remediación la fijación del nitrógeno el secuestro del carbono del medio ambiente y la fertilidad de los suelos también de la hidrófera como tratamiento de aguas residuales y también puede quelatar y remover metales pesados también las xenobacterias incrementan la porosidad del suelo si bien la textura de los suelos no se puede cambiar la estructura así la podemos ir cambiando con aplicaciones de xenobacterias al agregarle carbono esqueletos de carbono al suelo también puede excretar sustancias promotoras de crecimiento tales son las hiberlinas las auxinas que precisamente la xenobacteria nostocomune ya las trae y también la xenobacteria provee de una cuando está en campo provee de una capa de exopolisacarios que contienen muchas vitaminas y minerales que pueden ayudar al crecimiento de las plantas también incrementa la biomasa de los suelos como les dije dejando esqueletos de carbono en ellos decrece también la salinidad de los suelos la salinidad siendo uno de los principales factores al fertilizar tanto con fertilizantes nitrogenados la alta salinidad puede ser un competidor en la toma de agua con las raíces de las plantas también incrementa la disponibilidad del fósforo en el suelo secretando sustancias orgánicas que lo recubren y lo dejan disponible para la misma planta y también incrementa la capacidad de sostener o de guardar agua en el sistema azul se habla en muchas revistas científicas se ha hablado de cómo se va a incrementar la venta y la comercialización de biofertilizantes desde el 2016 se habla de que 1.07 billones de dólares y con unas proyecciones de hasta en el 2025 hasta 4.03 billones por lo cual es una de las alternativas que todas las empresas han ido pensando en tener uno o dos productos en este momento y mucho más en estudio para los próximos años que esa sea el comercio ahora el modelo de ingresos por el cual nosotros en este emprendimiento vamos a obtener nuestro modelo de ingresos es la domesticación de xenobacterias de origen turrialbeño de origen costarricense la vamos a domesticar y a reproducir en estanques como el ejemplo que se puede ver en la imagen hasta obtener los diferentes productos productos tales como se pueden ver en las imágenes donde se obtienen un sólido un producto sólido palpable y poder que se puede aplicar con la mano fácilmente que los agricultores no van a presentar rechazo a la hora de tocarlo y a la hora de aplicarlo los beneficios de este producto en estas instancias al tenerlo en estas presentaciones es que se puede aplicar el nitrógeno necesario por una planta en su cultivo en toda la fisiología en toda la curva de absorción la podemos reducir a una sola aplicación el nitrógeno de la xenobacteria no es fitotóxico por lo cual nosotros podemos ahorrar lo que es la mano de obra al aplicarlo al momento de siembra se estaría contando con aplicaciones de altas de nitrógeno al momento de siembra esto siendo una contradicción de toda la literatura que es hablado de la fertilización mineral nitrogenada ahora bien los los posibles consumidores ya sea que se logre tener un producto final o puede ser un un producto para como materia prima que pueden utilizar las diferentes empresas de fertilizantes a nivel costa rica estamos poniendo estas pero si crece el emprendimiento puede ser a nivel centroamérica o a nivel global ahora bien el origen de la xenobacteria se va a hablar un poco se encontró en la finca de la ilusión en Turrialba es la finca de mis padres y la encontré en su momento trabajando en la finca con mi abuelo como se puede observar en la figura ¿ve? dicha cepa en ese momento presentó un 3.71% de nitrógeno pero de igual manera hemos encontrado cepas que tienen hasta un 10% de nitrógeno un 10% de nitrógeno orgánico mucho más eficiente que el nitrógeno mineral gracias a dicha el encuentro del origen de la xenobacteria se logró plasmarlo en una tesis y de ahí que salió la idea del emprendimiento con lo cual se contactó con todo el equipo de trabajo antes mencionado y la tesis evaluó el efecto de la fertilizante de la xenobacteria Nostoc en el desarrollo vegetativo de la lechuga esa es la misma Nostoc que se encontró el campo y como se puede ver en el microscopio todas sus células vegetales y las que se ven más grandes son las células especializadas llamadas heterocistas en las cuales ella guarda el nitrógeno como parte de la estructura de los tratamientos que se habló debido al tiempo no vamos a profundizar mucho pero si se va a hablar de dos tratamientos principales que es lo que tenemos hoy en día que es el tratamiento mineral como pueden ver el 4, 5, el 6 marcados en rojo y los tratamientos solamente con Nostoc que son los tratamientos de color verde lo hicimos bajo tres niveles que es la dosificación recomendada por la literatura una subdosificación y una sobredosificación de ambos en comparación también al tratamiento testigo como pueden ver como ya funciona en campo se ve el tratamiento testigo en un suelo muy poco fértil con muy pocos nutrientes como al final de cinco semanas sin aplicarse nitrógeno ningún otro nutriente las lechugas llegaron a tener dicho tamaño hubo muchas más repeticiones pero pusimos las fotos de manera de ejemplo ahora bien se tiene el tratamiento que es subdosificación del nitrógeno mineral háblese que se utilizó uria y podemos observar unas fotos relativamente muy parecidas a lo que es el tratamiento testigo ahora la recomendación de literatura de todo el nitrógeno que ocupa en su ciclo a la hora de la siembra claro está utilizándose la uria todos los ingenieros que están viendo la presentación deben estar pensando por qué la aplicó el momento de siembra la uria puesto que no lo hacemos y es que queríamos verlo combatir uno contra uno una pelea justa contra la fertilización nitrogenada a base de nos por lo cual tenemos mucho menos fotos porque las plantas se fueron muriendo a través de todas las semanas de evaluación y hacer sobredosificaciones de uria al momento de siembra podemos ver como por el mismo proceso de toma o de pelea de los nutrientes y del agua en específico en el suelo las plantas se van deshidratando y es cuando se ve la fitotoxicidad por la aplicación de nitrógeno al suelo esta es una foto que se tomó a la semana 3 ni siquiera llegaron a la semana 5 vimos como el nitrógeno mineral fue destruyendo todas las plantas de lechuga ahora bien una subdosificación una menor de la de la dosis literaria de Nostop ya podemos ver un crecimiento mayor en las plantas de lechuga mucho más verdes mayor cantidad de hojas mayor mayor grosor de las hojas ahora la dosis recomendada por literatura solo una aplicación al momento de la siembra de la misma manera podemos ver un crecimiento aún mayor comparada con la anterior el crecimiento de las lechugas y una sobredosificación en este caso no sería sobredosificación porque comparado con la literatura de la dosificación mineral habría que hacer sus propias curvas de dosificación para ahora bien hablar de la dosificación literaria a base de nitrógeno orgánico pero con la dosificación de 225 kilogramos por hectárea podemos ver como tenemos lechugas a niveles de tamaños comerciales hables de lechuga americana variedad de sargazo y con un incremento del sistema radicular debido no solo al nitrógeno sino a las sustancias o bioestimulantes que puede procrear en el suelo que puede promover también el crecimiento radicular y los polisacarios presentes en en el crecimiento de las células vegetativas del anóstico y por el momento creo que cumplí con el tiempo si no me pasé un par de minutos pero tenemos el correo de la empresa y el contacto también muchas gracias por su atención muchas gracias Alejandro muy interesante también este emprendimiento nosotros somos hemos participado de auge con lo cual estamos sumamente agradecidos yo soy egresado de la universidad de costa rica con lo cual también pues tengo tengo algunas bonitas experiencias y nada contarles un poquito lo que hemos venido haciendo con la tecnología pues si me lo permiten no me gasto seis minutos bien bueno contarles que nosotros en Clearleaf desarrollamos una línea de fungicidas y bactericidas 100% no tóxicos para uso agrícola eso es básicamente lo que somos como compañía el problema que nosotros estamos atendiendo es el uso indiscriminado de pesticidas tóxicos ustedes saben muchas de las moléculas que se utilizan hoy para atender hongos y bacterias pues fueron aprobadas muchos si no muchos años si no décadas atrás en donde era importante pues que las mismas funcionaran matando bichillos pero nadie se estaba fijando en los efectos secundarios que estos que estos provocan ahora conforme las autoridades regulatorias y las certificadoras internacionales y el cliente final en general pone presión sobre la cadena de producción pues entonces estamos también experimentando una serie de presiones de algunas de estas moléculas que empiezan a ser a recibir mucho escrutinio y que potencialmente pueden ser separadas de sus labores siempre por temas de salud ahí se abre una gran oportunidad para empresas startups como las nuestras en donde vemos una ventana para traer y tratar de proponer alternativas a esos pesticidas tradicionales reiterarles nuestro producto base el gota blanca una línea de fungicidas y bacterecidas 100% no tóxico para uso agrícola nosotros tenemos ya más de cuatro años de estar probando nuestra tecnología en los campos y podemos decir que somos iguales o mejores que la competencia existente ahí hago hincapié que no nos comparamos nos comparamos constantemente con las moléculas los incumbentes los productos más digamos más establecidos en el mercado sabemos que somos seguros para los trabajadores los consumidores y el ambiente y esto es porque esta tecnología que nace en Costa Rica hace cerca de una década nace como un dispositivo médico fíjense ustedes que se desarrolló en Costa Rica para manejo de infecciones en la piel nosotros lo que hicimos fue una adaptación para el mundo para el mundo agrícola puedo comentarles que es de amplio espectro y multicultivo y eso es porque el ingrediente activo que nosotros utilizamos termina teniendo un efecto microvisida de amplio espectro entonces hemos probado esta tecnología en exceso de más de 40 patógenos y como ustedes se pueden imaginar muchos de los patógenos están muy presentes o están arraigados en muchos diferentes cultivos y por último una vez más haciendo referencia a la tecnología pues no genera resistencia microbiana y esto es bien importante porque los productores teniendo acceso a estos a otros a otros compuestos pues donde se ven atacados por los patógenos por razones climáticas por otra serie de condiciones pues no les queda otra cosa más que sobre abusar las herramientas que tienen por la forma en la que nosotros hacemos el despliegue de nuestra tecnología no permitimos que los patógenos pues tengan esas capacidades nos bien los atacamos en cinco diferentes formas a la vez estamos utilizando plata en su estado elemental plata coloidal como un antimicrobiano esto no lo inventamos nosotros se le atribuye a los antiguos egipcios hace miles de años que vieron las capacidades de la plata y la plata como sustancia ha sido estudiada posiblemente como ningún otro elemento de la tierra y el despliegue de la tecnología lo hacemos a través de una estrategia de adherencia propia de una combinación de polímeros de superficie que le permite entonces a la plata estar ubicada sobre la planta y le permite a la planta a su vez hacer todo lo que requiere respiración absorción de nutrientes fotosíntesis aquí en esta lámina lo que intentamos mostrarle a la gente imagínense como una especie de guante invisible sobre la materia vegetal sobre las hojas en donde ella se despliega como una especie de malla como un mosquitero y en cada uno de esos huequitos posicionamos la cantidad correcta de plata en la dispersión correcta en el tamaño correcto para que entre en contacto con los patógenos y así poder ejercer su efecto microvisiva hemos visto excelentes resultados cuando se aplica en una forma preventiva y además hemos visto excelentes resultados cuando se aplica en una forma cuando ya el patógeno está presente ¿cómo lo utilizamos? miren esta tecnología se desarrolló como emulsiones líquidas de forma tal que es diluible en agua y así las cosas pueden ponerse en backpack ya sean estos backpack que son automáticos o manuales podemos drencharla al suelo hemos hecho sistemas de irrigación por goteo con excelentes resultados hemos hecho aplicaciones aéreas usando brazos mecánicos drones aeroplanos y además hemos terminado por comprobar que tenemos una gran eficiencia para el manejo de productos en tránsito con lo cual nos da una muy interesante jugada en el mundo post cosecha utilizando el producto recién cosechado despreseándolo o bien se hacen soluciones de gota blanca en donde se cobre el producto recién cosechado previo a ponerse en las cajas o en la forma en la que se suele usar para enviarse en tránsito fuera de fronteras este es nuestro progreso reducido nosotros tenemos dos patentes ambas se hizo la oficina de los Estados Unidos de patentes para llegar a la organización mundial de propiedad intelectual ambas son patentes PST una de ellas la estamos convirtiendo ya a fase nacional en más de 102 territorios 102 países nosotros corrimos nuestra tecnología a través de una agencia internacional de certificadores y logramos certificar nuestra tecnología como orgánica para producción orgánica de acuerdo a las normas de Japón Estados Unidos y Costa Rica estamos debidamente registrados en Costa Rica empezando los registros en Centroamérica con lo cual podemos comercial nuestra tecnología en Costa Rica hemos probado eficacia en más de 20 diferentes cultivos actualmente nos estamos moviendo a una facilidad más grande para la producción del ingrediente activo que todavía lo mantenemos bajo nuestro control no solamente por las patentes sino porque hay un derecho industrial importante y después el año pasado final del año pasado logramos cerrar una negociación de contrato de distribución con el Colón Agropecuario uno de los principales distribuidores de agroquímicos en el país que nos ha permitido hacer una llegada mucho más amplio a lo largo y ancho del país nos gusta siempre hacer toda nuestra validación de la tecnología a través de laboratorios independientes con lo cual tenemos pruebas en más de 40 diferentes patógenos todavía no encontramos un patógeno que no podemos controlar ahí tenemos al Fusarium Malerguinia la Botrytis la Cigatoca Negra la Ralstonia y una lista que día a día se va aumentando estas pruebas nos dejan presentar a nuestros potenciales clientes la capacidad y la fortaleza de la tecnología y después están todos los resultados de campo aquí a su izquierda tienen ustedes cafetales ojo que nosotros no provocamos defoliación más bien lo que hacemos es que secamos la infección que está y le permitimos a la planta que haga el trabajo de recuperación tal y como fue diseñada las plantas ya que a la derecha tienen chile dulce en la parte de arriba y cómo se cómo se compara contra un control y lo mismo abajo en tomates estos son un par de datos interesantísimos para el mundo post cosecha porque como ustedes saben este país se produce buena parte de nuestros cultivos para el mercado internacional y nosotros hemos probado resultados impresionantes por aspersión o por inmersión nuevamente como dije antes protege en tránsito y llega muy bien a destino lo hemos hecho para estos productos como el banano ya actualmente tenemos multinacionales utilizando lo mismo para piña y otros productos que son menos reconocidos para el país pero se exportan también como cocos pipas ayotes papayas melones estamos exportando bastante con el uso del gota blanca para proteger en tránsito desde un punto de vista de impacto social como les decía este es un producto que nace para uso humano con lo cual podemos decir que no tenemos una digamos un impacto sobre los trabajadores ni nuestro consumidor final no tiene ninguna iteración con los polinizadores con lo cual protegemos a las abejitas la biodiversidad y nada vemos que también tenemos una importante jugada para protección de suelos y fuentes de agua nosotros tenemos un modelo de negocios que es de B2B de negocio a negocio vendemos litros de gota blanca con un margen saludable para seguir creciendo y seguir soñando con conquistar el resto del mundo y estamos recomendando 3 litros por hectárea por aplicación también estamos recomendando entre un 5 y 10% de dilución para aplicaciones post cosecha y cuando uno empieza a hacer una extrapolación a los diferentes mercados en las Américas solamente los números empiezan a poner bastante interesante bastante rápido en materia tracción comercial insistir que bueno después de nuestra llegada al mercado de una forma más amplia a través de los 36 puntos de venta del colono agropecuario hemos logrado aumentar nuestras ventas en el último semestre en un factor de 5 veces estamos en ese proceso de registros con Centroamérica Colono está convencido que este es el futuro de las estrategias de protección de cultivos entonces está apoyándonos en el proceso de registro en todo Centroamérica y nada nos tuvimos que trasladar a una fábrica donde podemos seguir creciendo más para la manufactura del ingrediente activo estas son nuestras nuevas fronteras estamos en Centroamérica llegando ya espero esta primera mitad del año ya tener por lo menos dos registros de esos cuatro que están ahí para Centroamérica después estamos apostando fuertemente para el cono sur y Norteamérica en África estamos trabajando en Suráfrica y Marruecos en Asia estamos en Filipinas estamos trabajando también con con Indonesia y con Vietnam con lo cual un poco lo que nos sucedió a nosotros es que estamos concentrados en las Américas Costa Rica siendo el caso de estudios teniendo éxito comercialmente hablando y generando una audiencia y ahora el resto del mundo nos dice bueno señores ¿quién tiene los derechos comerciales para Australia? con lo cual lo que les estoy haciendo ver es que se está empezando a movilizar hacia una jugada mucho más global nosotros estamos levantando fondos para llegar y poder hacer lo que hay que hacer con esta compañía y seguir creciendo asegurándonos los registros en los diferentes mercados como ustedes se podrán manejar es un tema complicado en registros agroquímicos y desde luego tenemos que hacer una selección muy buena en todos los mercados de destino ese partner comercial los distribuidores que nos acomodan todos somos muy buenos diseñando y comercializando pero la distribución tiene que quedar en mano de la gente que lo sabe hacer bien como les dije estamos haciendo patentes en más de 102 países fase nacional y nada tenemos que seguir escalando las capacidades productivas conforme seguimos creciendo fuimos fundados en noviembre del 2017 por dos corporativos nacionales estos son los seis fundadores tres y tres de cada compañía y les puedo decir que actualmente nuestro equipo ejecutivo sigue contando con todos esta combinación interesante multidisciplinaria y con mucha experiencia y conforme seguimos creciendo pues ya la compañía tiene más de 15 colaboradores y estamos muy contentos que poco a poco seguimos creciendo y trayendo generando empleo y generando bienestar para el país con esto voy cerrando nosotros creemos que hay que cambiar la forma en la que se hace los controles de testes sabemos que hay menos opciones disponibles pues se están prohibiendo muchas de ellas hay una población global que hay que seguir alimentando cada vez cada vez mayor necesidad y sabemos que hay un cliente final ¿verdad? que le exige al supermercado y el supermercado al gobierno y el gobierno las certificadoras y ahí se hace una cadena en encadenamiento de requerimiento que hace que cada vez queramos saber cómo de dónde cómo se está produciendo lo que nos lo que nos nos comemos y entonces es una oportunidad interesantísima para que la sostenibilidad sea la que esté liderando el esfuerzo y Clearleaf es una propuesta completamente sostenible 100% no tóxica orgánica que tiene todas las bondades de las moléculas convencionales más otras adicionales con esto hago un comercial estamos sacando al mercado el Cota Blanca Hogares y Jardines ya tenemos el registro a través de el Ministerio de Salud costarricense este es el Ferrari que usamos en aplicaciones industriales lo estamos ahora llevando a los hogares de las familias listo para usar cómplelo solo sacúdelo y lo puedes utilizar en una forma de amplio espectro seguro para las mascotas los niños más conveniente y sumamente eficiente este producto realmente funciona esta es nuestra presentación y bueno sé que andamos cortitos de tiempo y don Felipe espero que no me haya abusado yo del tiempo bueno muy bien gracias Néstor gracias